Música Contrastes continúa haciendo un recorrido por el estado Bolívar haciendo deporte de aventura Hoy vamos a hablar de uno muy importante que se hace en los ríos con rápidos Es el rafting, vamos a hablar con un experto en este deporte, él es Iván Artal Muy buenos días Iván, háblanos en que partes de Venezuela nosotros podemos practicar este deporte Bueno, la Gran Sabana es uno de estos lugares, en Barinas se practica también el rafting En el Amazonas, en Puerto Ayacucho se hace rafting también Y en el Neverí, en el estado Anzuategui que es donde menos rafting se practica Pero también hay operadores turísticos en el Neverí Tenemos en Venezuela una gran cantidad de ríos para hacer estos deportes Y una gran cantidad de condiciones muy buenas para el rafting a nivel turístico y profesional Hoy vamos a hacer con ustedes un rafting turístico con un nivel de río medio Que significa que no es muy difícil ni muy fácil Y lo van a disfrutar muchísimo El río de la Gran Sabana tiene características muy particulares de seguridad De volumen de agua, es un río de gran volumen Y bueno, ya van a ver en las imágenes lo bonito que va a ser Y tú vas a ser parte del equipo que va a ir remando en la balsa Le vamos a dar una pequeña instrucción en este momento de cómo hacemos para remar Cómo hacemos para las normas de seguridad Y como siempre, bueno, les recomendamos venir a la Gran Sabana Para que hagan rafting con nosotros por aquí A la orden, cualquier momento del año Prácticamente todo el año hacemos rafting en esta zona Y bueno, nada, bienvenidos al río Yuruaní aquí en la Gran Sabana Muchas gracias Y Iván, coméntanos también, ¿cuáles son las condiciones para practicar este deporte? Mira, en realidad no hacen falta muchas A nivel turístico, simplemente querer hacerlo Inclusive una persona que no sepa nadar pero no tenga miedo al agua Puede hacer el rafting Todos vamos con chalecos salvavidas, con guías profesionales En condiciones de ríos de niveles menores a cuarto grado Los ríos van de nivel 1 a nivel 6 Que 6 es el más difícil o imposible Y el 1 es el más fácil y sencillo Hoy vamos a hacer un nivel 3 Que es un intermedio que les va a encantar Y no, nada, lo que hay que hacer es El recorrido, háblame también del recorrido Lo que nosotros vamos a hacer hoy Por dónde vamos a pasar El nivel de dificultad Sí, vamos primero a caminar dentro del Salto Arapena Que no tiene que ver directamente con una actividad de rafting Pero la Gran Sabana permite hacer esto Vamos a hacer después unas actividades de entrenamiento Y vamos a tener una dificultad media Muy chévere, muy segura Vamos a recorrer más o menos un kilómetro de río En el cual vamos a tener 40 minutos de rafting aproximadamente Y 3 horas de actividad en total Incluyendo la cascada y body rafting Que es dejarnos llevar con nuestro chaleco Por la corriente en el río Hasta unos remances Bien, acompáñanos en este gran recorrido Practicando deporte de aventura Acompáñennos ¿Ustedes vienen de dónde? De Puerto Ordaz ¿Y qué les pareció el paseo? Excelente, de verdad que es algo que no deben perderse Lo recomendamos Y hazle una invitación a las personas A que se acerquen hasta el río Yuruaní En la Gran Sabana en el Estado Bolívar Claro que sí Les invito a todos a que disfruten de este paseo maravilloso El rafting es una actividad De verdad que la disfrutamos muchísimo Y acompañados de unas personas especialistas en la materia Y de verdad nos sentimos muy seguros Y contentos de haberlo hecho con ellos Bien, nosotros nos vamos a quedar acá en el Estado Bolívar Con Ruta Salvaje Para seguir disfrutando estos deportes de aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.